La expresión del agro, del trabajo, del esfuerzo y donde hay agro en el país, ahí está Santander. Nuevas funciones digitales para compra de ganado, durante la semana mucha fiesta y muchos beneficios que lo verán alrededor. Productores pujantes que quieran crecer en todos los sectores, el ganadero, la agrícola, el forestal y el que necesite. Clientes que apuestan al sector, que buscan el desarrollo de largo plazo, la estabilidad, ahí está Santander. La preparación de la genética, las cabañas, todo el año preparándose para esto para poder mostrar lo que hacen durante todo el año.